Cuando un amigo se va, queda un vacío muy grande Que no le puedo llenar la llegada a otro amigo Cuando un amigo se va, queda un trisón encendido Que no se puede apagar ni con las aguas del río Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido Que ilumine el lugar donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va, se detienen los caminos Y se empieza a revelar el duende manso del niño Cuando un amigo se va, galopando su destino Empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío Cuando un amigo se va, queda el terreno baldío Que el tiempo quiere llenar con las piedras del hastío Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído Que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío Que no lo puede llenar Yo él descansa en paz Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!